Abandonamos la política, por suerte también, y vamos a meternos en, para mí, una de las cosas más lindas que tenemos en este canal, que es nuestro amigo, el señor Darío Barazzi, que mirá donde va a recibir. Es abrazable, es abrazable, ¿viste? Qué cosa hermosa. Mirá. Hola, bebé. Es que, ¿cómo no me vas a abrazar? Viste que los gordos generamos eso, una cosa como de contención. Sí, yo lo entiendo. Igual me pueden abrazar, ¿eh? O sea, yo no tengo problema. No, y porque estás más lejos. No, está un poco lejos. Pero te cruzamos en los pasillos, el otro día me vendiste con la cartuchera de boca. ¿Qué te vendió, no? En secundaria me mostró la cartuchera de todos lados. Nuestro nuevo vecino, Darío, con gran éxito, como siempre, ¿cómo estás viviendo esto? No, bebito, muy contento, muy contento. O sea, me tiene sorprendido. Disfrutándolo un montón, estoy ansioso, estoy un poco pasado, engordé tres kilos de que arranqué con el programa. Me toca hacer cargo de que esas cosas también me pasan. Pero no, estoy chocho. Me encontré en 100 argentinos como un lugar en el que pretendo quedarme un rato. La paso muy bien. ¿Viste cuando haces un programa? Bueno, yo soy bastante actor. Entonces, antes del programa tengo como esa sensación de como de una nueva función. Y eso, con eso me engancho. Y nada, me estoy divirtiendo un montón. Aparte, ahora últimamente estoy alirando, ya metí pelucas, tacos. Sí, no, no, el bicolor, el bicolor fue inolvidable, el de Mau y Ricky. Bueno, nunca sé quién es Mau y quién es Ricky. Pero eso es pelo real, me parece pintado por Lucho. Pero se lo pintó Lucho. Claro. Bajó Lucho, bajó Lucho y tenía un poquito de magia acá en la melena. Pero nada, tuvo muy buena repercusión. Hasta mi mujer me dijo, ojo, gordo, ¿eh? O sea, podemos implementarlo. Y dije, sí, puede que sí, puede que sí. ¿Cómo manejás toda esta relación con la gente? Viste que justamente, vos lo decís, desde el teatro, desde la buena onda, desde la ironía. Es una manera de conducir diferente, porque hacés muchos chistes, joden. Vos los jodés a ellos, ellos a vos. Hay como una ida y vuelta distinto, que no es tan habitual en la tele. Mirá, la verdad que yo me estoy como prestando... El manual del buen conductor no lo tengo. De hecho, no era como un objetivo en mi carrera. Así que cuando me mandé a hacer 100 argentinos, también le pedí, muy bien la gente de Voxfish y del canal, que me dijeron, jugá, tranquilo. Hay un formato, pero jugá. Así que también fui como probando a ver para dónde iba. Me parece que está buenísimo para mí tener como cierta estructura que me contenga. Porque si me sacás la estructura, yo de repente a las 2 o a las 6 de la tarde termino desnudo, corriendo, con el tamaño de luchazo. Entonces, está bien como contenerme un poco. Así que me parece que el formato me calzó ideal y justo. Pero después, dentro de ese cuadrilátero, viste, estoy como jugando, pivoteando, probando, siendo lo más genuino posible. Yo, como todo buen actor, soy muy sensible a la oferta. Tienen un tema musical y reacciono. Veo una situación con unos participantes y reacciono. Y la cabeza me va rápido. Entonces, me empiezo a fantasear quiénes son, qué vínculo tienen. Y nada, la gente en la calle está como muy afectuosa. Siento que todo el mundo me salió como si fuera un primo. Siento que es Navidad todo el tiempo, viste. Me abrazan y me quieren dar mi tel toné. Sí, eso te iba a decir. A mí la gente me habla como que si fuera un primo nuestro. Y decirle a Darío, pedirle a Darío, decirle a Darío. Bueno, mirá, la verdad lo vemos, pero no sé. Cada tanto charlamos. Geuna me hace un muy buen pie. Basta de pedidos de saludos de cumpleaños. Basta. No, chicos, no puedo más. Con una gracia. Por día estoy saludando a 300 personas. No, no, viste, aparte me dicen... Aparte yo no te puedo hacer el como Pepito Felicumbre. O sea, es como, ¿quién es Pepito? ¿Qué hace? Porque le quiero meter garra al saludo. Así que el día de la verdad termina, llego a mi casa y en pijama empiezo a saludar a 300 personas. Yo debo reconocer que le pedí uno. Ojo. Te pedí uno, Darío. Lo voy a blanquear porque no quiero hacerme el distraído con esta fuertísima denuncia. Acá está Lubercho, que es un gran pedidor de saludos, que dice que además es nuestro camarógrafo, no tu camarógrafo. No nos quiero sembrar cizaña, pero... Yo te lo entrego con un moño. No, 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 así es bien, porque aparte hoy arrancó Rada y él no para de hablar de Rada, así que ya le dije, anda tranquilo, gordo. A todos nos dicen lo mismo. Yo te voy a ser sincero, el beneficio... Sí, a todos nos dicen lo mismo. Y claro, a todos nos dicen, no, estoy con ustedes, soy de ustedes, ahora con Rada es la cosa. Yo te voy a ser sincero, el beneficio para mí que el Luger esté en mi programa es que el nivel de camarógrafos y de técnica del canal es alto en cuanto a facha. Y el Luger es de las personas más feas que hay en el mundo, no sé si la gente, o sea, el público de Trenos se lo conoce. Y a mí me hace muy bien, es como una caricia, es como autoestima. Yo lo veo a él y digo, no estoy tan mal, puedo salir de cámara. Si no lo tengo a él, como que me empieza a dudar un poco. Pero solamente por eso lo necesito, porque es mucho. Es un símbolo, me parece que estás siendo muy malo con Luger, no puedo creer lo que estás diciendo. No, bueno, yo soy muy amigo de los Aldíbar, Luger, cuando quieras te contacto con ellos porque te interesa una miopía importante, si te parece atractivo el Luger, es una cosa muy fuerte. Recién lo nombraste Rada. Por eso, gigante al enano que lo amo. Recién lo nombraste Rada, que obviamente debutó hoy a las 14.30, también con gran éxito acá en la Batalla del 13, nuevo programa, entretenimiento. Y primero que son amigos, se conocen, contame si querés un poquito sobre él y también, ¿qué pensás de esta nueva generación de ustedes dos? Que son como conductores artistas, como una especie de conductor a la norteamericana, como es en Estados Unidos, con baile, con canto, con actuación, con otras cosas, otras herramientas. Y que vos le tenés un poquito de ganas, yo sé que soy buen bailarín. Yo le digo lo mismo. Soltate. Yo le digo lo mismo. Vos cuando querés llamarme. Sí, sí, sí. Se me va a ir, se me va a ir. Esto me recuerda, previo a la presentación de ustedes como pareja de Telenoche, que fuimos al programa de Mirta, conducido por Juanita, y que te robaste la noche. Era una noche de un almuerzo, no me acuerdo. Que empezaste Leuco a ser mago y yo por dentro te odié. Yo decía, se está llevando toda la atención él. Yo tengo que ser simpático, divertido, ingenioso. Y este pibe con dos, tres trucos se está robando el almuerzo. Y un odio. Pero bueno, nada, te felicito. Rada es amigo, hasta hoy que me quitó mi horario. No, mentira, lo amo. Es un genio, es amigo, es talentoso. Cuando me contaron que venía un nuevo formato y que estaban buscando conductores y que él había sido uno de los que había casteado, nada, tiré mis semillitas también porque me parece que es un pibe que está hecho para conducir. No tuve todavía la oportunidad de ver el programa de hoy. Muero por verlo, me lo crucé en camariles todo el tiempo. Él estaba nerviosísimo. Pero tengo entendido, aparte por los números, creo que le fue muy bien, así que me alegro un montón. Y me encanta que se sume a esto, esto es poco humilde de mi parte, pero sí siento que hay como una camada nueva que me tiene un poco a mí, que lo tiene, no sé, que lo tiene a Jay Mamón, que la tiene a Lizzy. Y ahora creo que Rada se va a sumar. Entre este nuevo gueto de conductores que son como, no sé, si querés, un poquito irreverentes o que nos corremos un poco del molde tradicional. Que vienen del teatro es una buena definición, ¿no? Sí. Y los conductores que vienen del teatro, que están buenos. Sí, es cierto. Es cierto. Es que el código del teatro es otro, es totalmente otro. Y te lo dije al principio de este móvil sin ni siquiera saber qué va a terminar acá. Lo vivo teatral. Yo a mi programa lo vivo muy teatral. Cuando estoy ahí atrás siento que estoy en babalinas en el teatro. Salgo y siento que es una función. Y creo que hay algo de eso que nos diferencia, que ni para bien ni para mal, pero que sí es una característica particular de estos que te nombré y de tantos otros. Así que bienvenido, Rada, a que se sume a esta camada de conductores que estamos, al menos, intentando jugar un color distinto y que por ahora veo que funciona y que está bueno. Sí, no solo el humor, hay algo incorrecto, muy divertido en esa incorrección, que es lo que son, son picanchis. Los carpinchos te dejan vivir, dormir, salir a la calle, ¿cómo es eso? La convivencia, ¿cómo funciona? Venimos bien, mejoró mucho, mejoró mucho. Igual yo ya a mi casa, antes tenía como una barrerita de madera, por poco no puse mi peso en hormigón como para que no pueda acceder ni mi familia, ni mi suegra, ni los carpinchos. Digo, nadie entra. Un beso a mi suegra. Pero, bueno, mi hija los ama, mi hija los ama, así que ya compré peluche de carpincho como para que... Sí, porque los quiere tocar todo el tiempo y yo le pongo seguros en el auto, subo el vidrio. Pero ya me voy amigando, o sea, ya hay un... Eras vos el que fue a votar con la cabeza de carpincho. Me robaron la idea, me robaron la idea, no me quedaba muy cómodo el traje, pero sí, ya el vínculo está mucho mejor, somos vecinos compatibles. Buenísimo, sos vecino de los carpinchos, vecino de los carpinchos y vecino nuestro. Ahí está, es lo que hay. Es lo que hay, Darío, querido, gracias por tu tiempo, sabemos que estás a mil, que estás laburando, que no parás un segundo, así que todo el cariño nuestro, sabés que te amamos, como toda la gente, obviamente. Gracias por eso. Es mutuo, es mutuo, es mutuo, gracias por este espacio y les mando un beso gigante cuando quieran, acá estoy, chicos. Gracias. Señor Darío Barassi con nosotros, qué lindo. Qué lindo, un rato de Barassi todos los días, quiero, nos va a matar. Nos va a matar.